De la mano contigo beneficia a discapacitados en Monclova. Ciudadanos quienes actualmente viven con una discapacidad motriz a causa de la falta de una mano, recibieron por parte del Club Rotario y el Ayuntamiento de Monclova una prótesis universal que los ayudará a sus labores diarias. Cuatro ciudadanos monclovenses fueron los que recibieron una prótesis con un valor aproximado de 3 mil dólares. Pacientes quienes por motivos naturales o a causa de un accidente perdieron su mano, ahora gozan de una nueva oportunidad motriz. El doctor Raúl González, encargado de salud municipal en Monclova, señaló que se tuvo que realizar la selección de los beneficiarios con varios puntos, siendo que a pesar de que la prótesis es universal, hay pacientes que no son aptos. Con agradecimiento por parte de los beneficiarios concluyó la primera entrega de prótesis de mano en la ciudad. De prótesis que se llama de la mano continua. Este es un programa originado, precisamente ideado y financiado por el Club Rotario Internacional, con una fundación de Estados Unidos y con apoyo a través de Club Rotario Local y por parte del gobernador del distrito de Estania. Estas prótesis son prótesis universales, son prótesis que son de un solo tamaño y que obviamente que pues les cambien la vida muchas personas, muchas personas que han padecido con traumatismo o que han nacido con alguna falta de su parte de la mano, parte anatómica y que esperamos que les pueda dar, hacer de mucha utilidad. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, te informó para tiempo.tv, José Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!